hola amigos para el día de hoy vamos a hacer un delicioso postre con ingredientes que podamos tener en la casa o que podamos conseguir con facilidad para eso necesitaremos medio litro de leche 100 gramos de leche condensada 200 gramos de crema de leche un taco de galletas un sobre gelatina sin sabor y importante para el sabor necesitaremos en este caso va a utilizar chocolate en polvo pero puede utilizar pulpa o una fruta de maracuyá mora fresa de las que ustedes prefieren en un pequeño sartén agregamos un medio vasito de agua y colocamos a derretir nuestra gelatina sin sabor en este paso es importante recalcar que entre más duro queremos que nos quede nuestro postre le echamos más cantidad y entre más blandito le echamos menos cantidad vamos agregando la leche la leche condensada la crema de leche revisamos nuestra gelatina que está en fuego bajo y cuando vemos que está disuelta en su totalidad pasamos a la licuadora para incorporar con los demás ingredientes incorporamos la gelatina sin sabor ya y suelta con los demás ingredientes y rápidamente licuamos de nuevo creyentes en el molde podemos decorar con las galletas por arriba o en este caso voy a explorar con un poquito de chocolate en polvo metemos al refrigerador por dos o tres horas después de un par de horas en el refrigerador sacamos nuestro postre y lo encontramos en esta consistencia gelatinosa lo que indica que ya está listo para porcionar y servir y así de manera fácil y rápida podemos disfrutar de un delicioso postre ¡Gracias! ¡Gracias!